Número 91. Las enseñanzas del jaguar. Sabiduría para recordar. Quetzalcóatl es un símbolo del sabio equilibrio entre lo espiritual y lo material. El quetzal es el símbolo del ave más bella que se eleva en el cielo. Y la serpiente, que en lengua náhuatl se llama coatl, es el símbolo del reptil que se arrastra en la tierra simbolizando la materia. Es decir, el quetzal espíritu y el coatl materia, cuando encuentran su equilibrio, se transforman en el símbolo del logro más elevado del ser humano. El quetzalcóatl es un símbolo filosófico, un arquetipo como lo es también Krishna, Buda o Viracocha, un símbolo universal del espíritu humano. Edukáyotl hace.